Congelamos Si no encontramos Los planos adecuados No diganle que se vaya Es difícil igual para estar parado No, es que tenemos que caminar al ritmo de la música Ya descubrí eso, tenemos que ir bailando Estos veranos Son los últimos veranos Que van quedando Han anunciado Que el sol se está enfriando Mucho antes de lo que tenían pensado Voy viajando Como todo el mundo A climas más cálidos Aunque sea en vano La suerte ya está echada Y no sirve de nada Ni siquiera arrancar hasta el sana Moriremos Congelados Si no aprendemos Luego abrazarnos Moriremos Congelados Si no encontramos Los lazos adecuados Música Mira ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Somos condenados en vida Son tus brazos Los únicos que me podrías hablar de esto Son tus brazos no mi buen comportamiento Moriremos congelados Si no aprendemos luego a abrazarnos Moriremos congelados Si no encontramos los brazos adecuados Moriremos congelados Pero a lo mejor están inventando algo Pero moriríamos apenados Nadie soportaría un invierno tan largo Nadie soportaría un invierno tan largo Nadie soportaría un invierno Eterno Eterno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!